Si, no encuentro palabras que decir Ahora que estás aquí Solo dejo mis ojos que hablen por mí Si, el tiempo no pasa sin ti Fue casi una eternidad No, 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 no Y ahora que estamos aquí Solo puedo decir A ver No hay cielo que cubra lo que siento por ti Ni palabras para decir No, 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 no No hay cielo que cubra lo que siento por ti Ni palabras para decir No hay cielo que cubra lo que siento por ti Y nada se padece a ti Busquemos la manera de vivir Busquemos la manera de vivir No lo dejes Busquemos la historia L Professor Gracias.